Amigos, amigos, amigos y amigas y amigues también, venga, hoy respetamos todo Gente, hoy es un día importante, ¿vale? Hoy es un día importante, quizás este vídeo también un poco innecesario Pero os dije que os iba a avisar todas las semanas que tengamos las nuevas misiones de las piedras para el aniversario Así que aquí está este vídeo, chavales Y además hay cositas a comentar respecto a estas misiones Porque, gente, se han sacado el pito, se han sacado el pito para los usuarios de la versión global, ¿vale? Y se lo han sacado, gente, y cuando se lo sacan, pues se lo sacan, ¿por qué? Porque las misiones son más fáciles, las misiones ya no hace falta esperar dos días para completarlas Sino que con un día, ya estamos de pana Vamos a darle un poquito de caña, chavales, como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, no os olvidéis de suscribiros al canal Y esa cosita, chavales, tenemos la semana número 2 de las misiones de la cuenta atrás del aniversario, ¿vale? Countdown to the 7 anniversary supermissions from the 7 masters, ¿ok? Ya sabéis que vamos a, pues, ir poco a poco rulando por los 7 maestros que ha tenido Goku durante su etapa O al menos la etapa que nosotros conocemos, porque a lo mejor, yo que sé, Dragon Ball Super algún día se acaba Y mete en Dragon Ball, yo que sé, la locura que sea, ¿no? Pero bueno, ya tuvimos las de el Maestro Roshi, son misiones semanales ¿Semanales? ¿Ok? Semanales La semana de Maestro Roshi ya se acabó Y hoy, chavales, comienzan las misiones de el Pana Gatete, ¿vale? Creo que se llamaba Corín, Karín, no recuerdo, no recuerdo bien, bien, bien Misiones de la parte número 2 se pueden hacer a partir de ya, ¿vale? A partir de ya, ¿vale? Se acaban el día 2 de junio, ¿vale? O sea, el día 2 de junio ya no la vamos a poder hacer, ¿vale? ¿Ok? Entonces, tenemos aquí al Pana Gatete Y esta vez, chavales, lo que os comentaba Es que, eh, bueno, un día más, chavales La versión global vuelve a ser Jodidamente épica En comparación a la versión japonesa, ¿vale? ¿Por qué, chavales? Mirad, mirad, mirad Todas las misiones completadas, ¿vale? Y diréis, ok, seguimos muy bien Estás exagerando, cabrón No, 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 gente No estoy exagerando, se quedemos, ¿vale? No sé si puedo, no sé si puedo abrir, eh, 2 Porque esta página ya sabéis que funciona un poquillo ahí Hay que elegir servidor, tal, no sé qué, tal, pum, ¿vale? La semana pesada, la semana pasada, no pesada La semana pasada, chavales Tenemos aquí las misiones del Maestro Roshi ¿Vale? Completar una stage Eh, completar dos, eh, tres stages Cinco, siete, diez Eh, jugar el Study Hard, Play Hard, Turtle School, bla, 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 bla Una vez Clear, Study Hard, Play Hard, Turtle School, Intensive Training Dos veces Y con esto, tal, ¿vale? Pues, gente, mirad las misiones Eh, puedo tener esto abierto Mientras tengo la otra movida abierta Porque así las podemos comparar ¿Vale? Porque nos han quitado una misión Gente, nos han quitado una misión Y esa misión es good ¿Vale? Eh, completar cualquier evento una vez Eh, login ¡Hostias! Que nos han puesto de loguear ¡Claro, man! ¡Hostias! ¡Qué buena! Esto es aún mejor O sea, yo pensaba que nos habían puesto a lo mejor jugar un poquito más Pero, como veis Las primeras misiones Completar una stage Tres, cinco, siete, diez Y jugar este evento dos veces Es decir Un día el primero Y luego otro día Porque es un evento que solo se puede jugar una vez al día Y luego aquí es Loguear Completar una stage Completar tres, cinco, siete, diez Y hacer el eventito ¿Vale? Y con eso completaríamos absolutamente todo ¿Qué pasa en la versión japonesa, chavales? Pues mirad la versión japonesa, gente Completa una stage Tres, cinco, siete, tala La de Maestro Roshi Totalmente iguales, ¿no? En plan de, bueno, aquí no hay nada En plan, sí, bueno, de verdad Que no, nada Gente, mirad las misiones del segundo día Completa una stage Completa tres, cinco, siete, diez Completa la vaina esta Una vez Y completa esta vaina dos veces ¿Vale? Y así Fueron Todas Las Misiones Así fueron todas ¿Vale? Completa una Tres, cinco, siete, diez Juega una vez esto Juega dos veces esto Completa todas Eh, una, dos Eh, una, tres, cinco, siete, diez Completa una vez esto Dos veces Eh, completa todas Una, tres, cinco, siete, diez Tal, 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 tal Tal, 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 tal Estos, chavales A ver Estaréis flipando, ¿no? Me dirás, tío ¿Por qué celebras tanto esto, no? Es una tontería Efectivamente Es una tontería, chavales Efectivamente Es una tontería Pero Que alguien ponga en los comentarios ¿Quién no ha hecho Estas misiones? Porque yo conozco a mucha gente En verdad tampoco tanta Pero conozco a gente Que como la celebración está medio muerta Pues no juegan mucho Entonces, por lo tanto A lo mejor Hoy no juegan Mañana sí Pasado no Y pasa una semana Y todavía les queda Esta de completarlo dos veces Entonces Que esto ahora sea Literalmente Jugarlo solamente una vez Y que se puedan completar En un mismo día Chavales Esto lo convierte En algo Mega, hiper, súper Giga God ¿Vale? Súper God Súper, mega, hiper God Breve repaso, chavales Ya sabéis Comenzaron Comenzaron las primeras misiones Comenzaron las segundas Han comenzado las segundas Comenzarán las terceras Las cuartas Las quintas Las sextas Y las séptimas Hasta El día 7 ¿Qué pasa el día 7? El día 7 comienza el aniversario Chicos El día 7 tenemos ya El aniversario ready El día 7 No el 14 El 7, ¿vale? El 7 El 7 El 7 El 7 comienza el aniversario Y los banners Probablemente vengan el día 9 ¿Vale? Pero que sepáis Que estamos ya En la última penumbra ¿Vale, gente? Estamos Ante ya Lo último De lo último De lo último De lo último Antes de poder sumonear Por los auténticos dioses De Pues eso Estos manes de aquí ¿No, gente? Estos manes de aquí Los cuales pues tenéis ahí en por dos Vamos a sumonear por esto Vamos a currarnos Esto Gente Para que podamos hacer Siempre O casi siempre Todas las misiones De absolutamente todo ¿Vale? De verdad, gente Es súper importante Que tengáis todo esto Fresco Ready Visible Palpable ¿Ok? De verdad Que lo tengáis Absolutamente Todo ready Que no os preocupéis Porque se venga El Ginyu Literalmente El día 31 ¿Vale? El martes que viene Que creo que se viene Creo Dejadmelo Dejadmelo acabar De comprobar Pero, gente No os subrayéis ¿Vale? Da igual El banner que venga No se tira ¿Vale? Banner que venga No existe No existe No existe Absolutamente nada ¿Por qué? Porque tenemos el pito gordo Y lo que queremos Es lo que tenemos Ahí ¿Vale? Eso es lo que queremos Gente Pum Superataque Pum Ultra Superataque Espérate que nos fusionamos Tiramos crítico Garantizado Tenemos un pito gigante Reventamos Absolutamente A todos Y a todos ¿Vale? Y esperado Porque obviamente Esto no es todo Gente Porque ahora se vienen Los Super Saiyan 4 Que yo sé que son los personajes Que la gran mayoría De vosotros Estáis esperando Hay mucho amor de GT Gente Yo he de deciros Yo personalmente No soy muy fan de GT ¿Vale? Porque bueno No la vi de pequeño Pero sé que en líneas generales Aquí los docaneros globales Sois muy de GT Muy muchísimo de GT Así que Bastante god La verdad Bastante bastante god Que no ostentéis por esto ¿Vale? Ginyu es buenísimo ¿Vale gente? Pero acordaros también De que Ginyu tampoco es tan bueno Si no tenemos A los otros dos secundarios Del banner ¿Vale? El cual Pues bueno Si no los sacamos Nos quedamos ahí Medio Nos quedamos pochitos ¿Vale? Así que mirad 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 Gente Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto ¡Pa! ¡Pa! Es que madre mía ¡Eh! ¡Patadita! A tu casa Gente De verdad ¡Pup! 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 Es que está increíble ¿Vale? Está increíble Gente Mira, mira, mira Este Kame Este Kame A mí me parece La mejor animación del juego O el Active Skill Quizás Mira, mira, mira Es que Buñetazo Man Y luego le tira todo el chorrazo Le dice ¡Vamos! Es que es increíble Gente De verdad Me podría pasar 40 horas Viendo este vídeo Y así Embobao Mira, 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 mira Guap ¡Pa! En la boquita Manín Es de verdad Gente Yo no sé qué más tengo que hacer O qué más tengo que decir Para que aquí Los panas Nosotros Todos juntos Hagamos las cosas que tenemos que hacer Consigamos las cosas que tenemos que conseguir Y dentro de seis semanas Comienza el aniversario Espero que os haya gustado el videíto Dejar ahí un pedazo de like Nos vemos La siguiente gente Chao Bye